La verdad que es un encuentro que nos ocasionó muchas emociones porque en realidad asistieron casi todos los exalumnos y este año incorporamos los 75 años, las bodas de Diamante. Así que felices, felices porque realmente se despiertan todas las emociones que te puedas imaginar, los recuerdos, las anécdotas y también la satisfacción de sentir que ellos reconocen cómo está la escuela actualmente y cómo ha crecido. Así que para la Escuela 357 y para nuestras docentes actuales, felices por esta convocatoria porque realmente no esperábamos que hayan venido todos, inclusive son egresados de lejos de otras provincias que quisieron estar hoy presentes. Así que satisfechos, felices y ahora a festejar, por supuesto. Me imagino, muchos hacían años que no venían a la escuela, ven totalmente transformados. Claro, eso es lo que notamos, que hay egresados que después de haber egresado de la escuela nunca más vinieron. Entonces, bueno, cuando se reencontraron hoy con este espacio tan grande, con tantos cambios, bueno, nos satisface a nosotros que nos hayan dicho cómo ha crecido nuestra escuela y es lo que deseamos, seguir creciendo y continuar con la educación de nuestros niños.